El mueble de baño, el banitorio, es el punto de inicio para este espacio de la casa. Define el estilo y además nos ayuda en nuestras rutinas. Tamaño, tipo de material, color. Como las opciones son muchas, hoy le ayudamos a elegir el que usted necesita. Un banitorio cómodo es el que ofrece espacio para guardar elementos del baño, desde toallas, productos de reserva y artículos de aseo. Considere los cajones y estantes que va a necesitar. Además de su funcionalidad, estas opciones potencian un ambiente hogareño. Antes de venir a nuestra tienda es importante saber las dimensiones de su baño. Por ejemplo, conocer el ancho, el alto y la profundidad del espacio del que usted dispone. Así la tarea de búsqueda será mucho más fácil. Si lo que busca es estilo, esta es una opción minimalista que destaca su lavatorio y su cubierta de cristal templado. En la zona inferior cuenta con un colgador para la toalla. Los materiales más usados en la fabricación del mueble son las melaminas y también maderas aglomeradas con terminación impermeable. Y para la cubierta puede ser de granito, marmolina, vidrio, losa, todas muy fáciles de limpiar. Elegido el banitorio, toca definir la grifería, que por cierto, tiene que alinearse con el diseño y el uso del modelo que usted eligió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!